Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy ya no estamos en un barco, estamos en un lugar donde nunca había estado, en la ciudad de Ávidos, y estamos justo al lado del templo de Ávidos, que es el templo de Seti I, y que detrás tiene al templo de Osirion. Bueno, este lugar es uno de los pocos lugares que quedan de la época atlante. Entonces, el templo atlante que todavía uno puede visitar es el Osirion, se llama así, en nombre a Osiris, y que, bueno, normalmente cuando uno viene no se puede visitar el templo, a no ser que sea en visita privada, así que mañana, muy temprano por la mañana, vamos a visitar este templo para nosotros con total tranquilidad. Y lo digo por si alguien quiere estar también conectado con nosotros en este lugar tan especial, vamos a estar ahí a las 5 de la mañana. Entonces, les recuerdo, para el que no sabe, el templo de Osirion es el templo donde está inscrito en sus paredes la flor de la vida, por primera vez en la historia, que no se sabe de cuándo es, no se tiene un registro de esto, y está tan grabado en la piedra que se estuvo viendo que es posible que se haya hecho con láser, o sea que está muy profundo en la piedra, con una técnica imposible. Y bueno, no es solamente una flor, la que hay, hay como 16, solamente que hay una que se ve mucho más, pero está llena, esas columnas de la flor de la vida. Así que acá surgió el símbolo de la flor de la vida. Y personalmente, para aquellos que siguen mi historia de mis recuerdos, este lugar es personalmente muy sagrado, porque acá es donde ciertas mujeres veníamos a dar a luz, así que acá tengo el recuerdo de haber dado a luz a mis dos hijos de aquella época. Así que, bueno, mañana, 5 de la mañana, vamos a estar conectados allí, en este lugar de renacimiento y de vida. Bueno, vamos entonces a empezar con el día de hoy relacionado con las rodillas en la semana física del mes de Pisces. Y relacionado a las rodillas, obviamente, vamos a hablar del tema de la humildad. Entonces, empecemos por la idea de lo que es el concepto de humildad, porque, por lo visto muchas veces, solemos utilizar el concepto de la humildad, solemos utilizar el concepto de la humildad como austeridad, como sinónimo de austeridad, como alguien que no se muestra, alguien que se calla, que no dice las cosas, que está tranquilo, que es bueno con todo el mundo. Y solemos relacionarlo con el concepto de pobreza, también. Ser humilde como aquel que no tiene cosas. Entonces, como siempre, vamos a tratar de resignificar lo que significa humildad. Hubo un momento en todo este camino que hablamos de lo que es la humildad, pero lo hablamos en relación a otro tema que estábamos desarrollando. No me acuerdo cuál era, pero estuvimos desarrollando ese concepto. El concepto, entonces, de humildad, etimológicamente, viene de la cualidad de ser terrestre. Recordemos, la palabra humildad tiene la misma raíz que la palabra humano. Humano, viene de la palabra latina humus, que significa tierra húmeda, humedad. ¿Sí? Húmeda, humano, humilde, son del mismo origen. Entonces, la tierra húmeda, tierra mojada, es el humus, y aquel que vive o viene de la tierra mojada se llama el humano. Humano, entonces, la cualidad de ser de la tierra mojada se le llama humildad. Por lo tanto, cuando hablamos de humildad, estamos hablando simplemente de ser terráqueos, de ser gente de la tierra. Ahora, ¿qué sucede? Que en el concepto de humildad, los humanos estaban conectados a la tierra. Entonces, la humildad era lo que describía a un ser que vivía en relación a las cosas terrestres. Con la naturaleza, aquel que estaba en equilibrio con el medio que le rodea. ¿Qué sucede? Que en un momento, la humanidad empieza a darse cuenta de que no solamente vivían en la tierra. Estábamos en la tierra, vivíamos de los elementos de la tierra, pero cuando el humano dejó de ser sedentario en los bosques para convertirse en nómada, buscando nuevos territorios, no podían adaptarse a ningún territorio, y tuvieron que basarse en lo único fijo que veían en su día a día, que eran las estrellas, el sol y la luna. Por eso los humanos dejamos de guiarnos por la geografía y empezamos a guiarnos por los astros. En ese momento empezamos a considerar que las estrellas eran las que nos guiaban, las estrellas eran las que nos decían a dónde ir. Entonces, en los cielos estaban los guías, los maestros, los chamanes. Cuando alguien se moría, cuando alguien sabio se moría, se decía va al cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo, los que nos guiaron durante la vida, ahora nos guían en las estrellas. Así es como vamos creando la conciencia de la gente va al cielo. Por más que lo enterremos en la tierra, el concepto es que los que nos guiaron en la vida, ahora nos empiezan a guiar desde el cielo como las estrellas. Este concepto, más que nada espacial, no espiritual, sino que era un concepto de movimiento, de espacio, de movernos por la tierra, empezó a hacer que los humanos pusieran mucha más atención a lo que pasaba en el cielo que a lo que pasaba en la tierra. Por lo tanto, empezaron a crear la imagen, la idea de que el ideario al que había que llegar era justamente a convertirse como el sol, como la luna, como las estrellas. Es decir, aquello que brilla en el cielo. ¿Cómo se decía brillo? Yeu. Yeua. Yeua. Divinidad. Dios. ¿Sí? O sea que creamos a Dios porque había cosas que brillan en el cielo. Esta imagen entonces hizo que los humanos empezáramos a poner mucha más, mucha más, ¿cómo se dice?, intención, atención a los cielos, a los dioses. Empiezan a tomar más información de los dioses en el cielo creyendo que había que dejar la tierra. Entonces, algunas tradiciones y religiones consideraban que los dioses habían creado esto para sus hijos, que eran los humanos, y otras culturas creían que los dioses nos habían castigado para vivir acá, porque acá se sufría bastante. ¿Qué sucede? Las corrientes filosóficas que pensaban que el cuerpo y el mundo eran un regalo de los dioses eran sociedades democráticas, sociedades republicanas, sociedades expandidas, abiertas y politeístas. Es decir que cada una de las islas de los territorios tenían sus propios dioses, sus propias celebraciones, se divertían, la pasaban muy bien, y cada uno tenía su propia idiosincrasia. Por lo tanto, la única forma de gobernar un pueblo así era a través de la constante interacción de las culturas, el debate, el parlamento, la plaza pública donde se hablaba, etc., como en Grecia. Pero las sociedades que pensaban que habíamos sido castigados por los dioses a sufrir en esta vida, claramente tuvieron la tendencia de considerar a Dios como alguien paternal que castiga a sus hijos. Entonces eran monoteístas. Al empezar a ser monoteístas, empiezan a ser también imperialistas y autárquicos. Es decir, que consideran que la única manera de poder poner orden era teniendo un líder, un dios que habla con un líder, con un emperador, que decide por todos los demás como si fuéramos sus hijos. Entonces esta estructura creó un pensamiento más unitario, en el que todos más o menos tenían que pensar lo mismo y estar bajo las leyes y las normas del padre. ¿Qué sucede? Que es mucho más fácil dirigir un imperio autárquico que una democracia republicana. Por la simple razón de que cuando hay un problema, una sola persona toma la decisión y se resolvió. En cambio, en la democracia son muchas personas que se tienen que poner de acuerdo para resolver un problema y demora más tiempo. Entonces la gente, ante el miedo, prefería al emperador que resolvía los temas más rápido. Esto hizo que las religiones monoteístas fueran muy útiles para los sistemas políticos autárquicos. Es así que se utilizó religiones como el Islam, como el judaísmo, el cristianismo, para tratar de expandir los imperios por Europa, por Medio Oriente, por África. Y esos sistemas, al final, terminaron colonizando el mundo, llegando a las Américas, a Asia, a Australia, y demás. O sea que la religión, el pensamiento religioso de cómo se vivía la realidad fue clave para generar una idiosincrasia planetaria del humano. Debido a esto, el concepto de humildad que tenían los humanistas, aquellos que defendían la gracia de vivir en la tierra, pasó a ser la humildad relacionada a la humillación. Humillación viene de la palabra humildad y tiene que ver con la obligación de arrodillarse en la tierra. Entonces, humildad humanista, humildad de humillación. Son los dos caminos que se gestaron. Obviamente que para un imperio es mucho más fácil utilizar el sistema de la humillación que el sistema del humanismo. Desde este punto de vista, entonces, todas las culturas que venimos del monoteísmo, expandido desde el Mediterráneo, solemos tener el concepto de la humildad relacionada a los pobres, que fue una ideología impulsada por el cristianismo y el imperio romano. ¿Para qué? Para mantener a la población en un estado de creencia en el que no hay que vivir bien en la tierra porque de los pobres será el reino de los cielos. Entonces, cuanto peor la pasas en la tierra, porque esto es un pecado, porque somos, es un castigo, entonces mejor la vas a pasar en el cielo. Esta idea fue muy útil para el imperio romano y por lo tanto la humillación y la humildad fueron conceptos que se volvieron uno. La humillación es ponerse de rodillas a los pies. Entonces, se empieza, los romanos toman el sistema cristiano porque les convenía políticamente para mantener un imperio unido. Por lo tanto, de ahí tenemos una especie de conflicto interno cuando hablamos de humildad. Y entonces, cuando tratamos de referirnos a tratar de ser humildes, solemos considerar que esa humildad tiene que ver con la imagen cristiana de la humildad, que es no tener cosas, ser pobre, no mostrarse demasiado, tratar de no resaltar entre los otros. La idea de la humildad es mantener a todos sin potenciales activados para que traten de estar todos iguales y sea fácil de gestionar una población que piensa igual. Por lo tanto, vamos al concepto de lo que es la humildad humanista. La humildad humanista hace referencia a reconocer nuestra humanidad, a reconocer que somos humanos, que vivimos en esta tierra, que lo que existe aquí es parte de mí. La humildad humanista es reconocer el poder que tengo yo, pero el poder que tiene al otro, el poder que tiene el otro. Reconocer y aceptar, reconocer y aceptar la divinidad que vive en cada uno de nosotros aquí y ahora. La humildad, básicamente, es reconocer que todo en la existencia, que todo en la existencia está relacionado a lo divino, que las plantas, los animales, las piedras, los minerales, los otros humanos, todos tienen algo que enseñarme, todos tienen algo que entregarme. Yo puedo aprender de absolutamente todo, de que la divinidad no está arriba, está en todas las cosas y respetando todas las cosas, me vuelvo humano. Por lo tanto, humildad sería abrirme a entender de que no lo sé todo, de que todas las respuestas no están en mí, sino que tengo que aprender de todas las cosas y siempre voy a estar aprendiendo. Y entender de que no siempre aprendo de los maestros que considero maestros, sino que muchas veces puedo aprender mucho más de algo mucho más sencillo como un insecto. Un insecto puede enseñarme mucho más sobre una vida equilibrada que cualquier otra persona, por ejemplo. Tener humildad es aprender a mirar hacia la tierra y reconocer que acá también están todas las respuestas de divinidad. ser humilde desde el punto de vista humanista es recordar que nuestro objetivo no es irnos hacia las estrellas y dejar la tierra, que nuestro objetivo es recordar y reconocer que la tierra está flotando en el espacio entre las estrellas y que desde el punto de vista de otros planetas nosotros también brillamos. O sea que reconocer la humildad tiene que ver con aceptar y reconocer esa divinidad que existe en todo y que puedo aprender de todo, todo el tiempo. Que nadie tiene todas las respuestas. Que siempre estamos aprendiendo algo nuevo y que normalmente normalmente esas enseñanzas no tienen por qué llegar de un lugar de superioridad. Así que muchas veces cuando nos referimos a este concepto lo hacemos naturalmente dejando de ser humildes. ¿A qué me refiero? A que solemos decir o criticar al otro diciendo qué poca humildad que tiene, demostrando la poca humildad que tiene que lo dice. ¿En qué sentido? En que como dije antes, la humildad tiene que ver con brillar y dejar brillar y aprender del brillo del otro. No juzgar el brillo del otro. Cuando estamos juzgando lo que el otro está brillando, la verdad que tiene el otro para enseñarnos con sus acciones, entonces estamos perdiendo una oportunidad de brillar por nosotros mismos y de aprender del brillo del otro. Recordemos, humildad es aprender del otro y del brillo del otro. Y sobre todo eso, recordar de que el brillo no está solo en los cielos, sino que el brillo también está aquí en la tierra. Es volver a la tierra, volver a las raíces y reconocer en esta materia esa propia divinidad. No recordemos, entonces, humildad es tierra, volver a la tierra. Y esa sería la base del humanismo. La vibración del día es tú. La afirmación es yo soy la historia manifestada. El código del día es capricorno. Al encontrarse con todas las respuestas, es momento de encerrarse y plasmar nuevas verdades. El invierno estelar llegó y la cabra se dirige a la cueva, a encerrarse en su espacio sagrado de soledad donde procesará todo lo aprendido en sus viajes, donde escribirá sus libros, dejará sus legados y replanteará una y otra vez sus pensamientos hasta hacerlos prácticos y aplicables en la tierra. Es el espíritu pragmático terrestre que no se detendrá hasta ver finalizados sus mejores versiones de sí mismo. Bueno, nos sentamos cómodamente. Cerramos los ojos. Nos concentramos en la respiración. ¡Gracias! 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 Inspiro profundo y comienzo a masajear suavemente todo mi cuerpo, comenzando por mis pies hacia mi cabeza tomando conciencia de cada parte de él. Siento los pies, las piernas genitales cadera, cintura, espalda pecho, brazos manos, hombros cuello rostro y cabeza Inspiro profundo llevando mis manos a las rodillas realizando suaves caricias llevando toda mi energía a ambas rodillas Recuerdo tomo conciencia de que las rodillas se relacionan a toda la historia de mi cuerpo a todos mis ancestros encarnados en mí aquí y ahora así que tomo conciencia de que yo no podría existir si no fuera por cada decisión cada acción cada pensamiento y emoción de todos mis ancestros reconozco que en mis actos emociones y pensamientos estoy honrando estoy honrando a todos mis ancestros pon atención en la historia que me ha traído hasta aquí yendo a mis padres abuelos a sus padres y los padres y sus padres más y más atrás a través de toda la historia de la humanidad en cada civilización me permito sentir ver las imágenes de todos estos ancestros y sigo hacia atrás observando los homínidos los mamíferos los reptiles anfibios peces amebas y organismos micelulares todos ellos forman parte de mi linaje inspiro profundo y reconozco que yo soy aquí y ahora gracias a todo lo que he aprendido de ellos en el pasado la visión de mayor humildad es reconocer a todos aquellos que en la historia por más mínimo que hayan sido han construido lo que soy y les honro por ello mi cuerpo es su templo yo soy la tierra yo soy humano y honro ser humano inspiro profundo de mi ser impulso este honor y este canto de humildad a todos aquellos hacia mi futuro y este canto de humildad y este canto de humildad a todos aquellos Amén. 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 Y suavemente comienzo a llevar esta conciencia a cada parte de mi cuerpo, acariciando, estirando y bostezando. Gracias a todos por estar aquí como siempre y nos vemos mañana. Gracias.